Sábado noche excepcional en el Gran Teatro del Liceo con ese string europeo que hay Antónico y Patra, la última ópera de jornadas, que es de los poquísimos compositores vicos que realmente se programan en Teatro Suétero. Ha sido una fábula, una adaptación del texto de Shakespeare, pero muy bien llevado con unos cantantes que son más enteres y jambantes casi, pues si no la par, y que realmente ha conmovido a un público entre los cuales se nos van a algunos de los compositores de la ciudad. Acompañenme, yo creo que vamos a hablar con los artistas y hartos de sus sistemas. Sé que la gente en Barcelona es muy exigente con la ópera, estaba informado sobre esto. Entonces, sí, creo que hemos hecho un buen trabajo, estamos realmente contentos. Los cantantes han estado increíbles, realmente increíbles. Este ya es un gran comienzo, yo diría que un súper comienzo. ¡Súper fuerte! Cleopatra es elemental, yo la describiría así. Ha sido un viaje realmente fantástico con todo el mundo, con este equipo. La verdad es que es una experiencia que te llena de humildad, así que sí, lo estamos pasando muy bien. Es divertido interpretar a un estadista, un guerrero y un verdadero combatiente. Y en realidad, un gran amante también. Esos aspectos de la vida sobre los que muchas veces leemos, sobre la política, y nos preguntamos cómo es su vida privada, pues aquí está, en Anthony y Cleopatra. Here it is. Anthony and Cleopatra. Oh, love, that thou couldst know my royal occupation. Oh, love... Oh, love, 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 Gracias.